Me van a hacer un panqueque Especial para mí Con mucha grasa No sé si sea para mí, pero creo que sí ¿Pie a mí? Ah, ya Paciencia Ahora el arte en voltearlo Le falta un poquito todavía Si no se rompe Ahí va, wow Listo A ver una servilleta A ver una servilleta Ahora le voy a echar de todo ¿Está? A ver, ahora vamos a escoger un cuchillo Tenedor A ver, mira todo lo que tengo para echarle A ver un poquito de dulce de franguesa Un poquito de mousse Parece pudín ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Una nutella Una nutella Y listo Un poquito de crema Se la tomaron toda No importa Ok Delicios Un poquito de crema Un poquito de crema